hola hoy mismo me acaba de llegar la disfruta bots de enero así que vamos a ver qué nos trae este mes bueno la tarjetita como siempre purifica té y aquí detrás pues los productos que trae vamos a coger este que pesa un montón me encanta el empaque harina integral a mira está bien y detrás una receta de pastel de zanahoria perfecto es café vitalísimo es este nuevo que ha salido ahora y es un buen bote como veis es un bote bien grande y esto que es jarabe de arce nunca he probado esto sé que es para los pancakes o para las tortitas así que probar lo que tal y no sé si aquí hay algo más un papelito a vale es propaganda de a mira es un descuento de un euro en el nescafe vale aquí suelto hay unos bombones lindor así que esto a los niños ya verás por la tarde que le van a encar el diente vamos a coger este otro también pies pesa bastante algo de gallo otra vez bueno macarroncitos muy bien así en forma de espiral caldo de verduras ecológico esto la verdad es que para sacarte de una pura si hacer una sopita es perfecto un botecito ya otra vez está en inglés a ver aquí bebida de ciruela bueno me imagino que esto debe ser como un zumo un zumito habrá que probar y hay otro bote de estos igual esto es otra cosa bueno vamos a buscar el español de granada pues otro zumito ecológico también y a los niños les encantará también de hols este sabor es muy bueno de sandía ya lo hemos probado nos gusta mucho y este de lima pues nada entre los bombones y los caramelos y por último como veis ya aquí no hay nada más los papeles estos vamos a ver con una mano es un poquito difícil a ver bueno pues esto es entre sientas en esta página y pones el código disfruta vos pues te hacen un descuento en la pulsera esto esto una máscara de pestañas mirad está muy bien no la voy a abrir porque tengo otra de abierta y luego se secan pero mirad pero mirad pone que es waterproof muy bien perfecto y por último de la chinata ah mira que bien mousse limpiador de cereza viene 150 mililitros pone que esta loción se transforma en una deliciosa espuma limpiadora que ayuda a retirar el maquillaje y las toxinas acumuladas en la piel durante el día y la noche aplicar mañana y noche sobre la piel húmeda masajear y aclarar con agua perfecto me encanta me encanta como veis la caja de este mes es perfecta a mi gusto a mi gusto es ideal me encanta que vengan cositas así para los niños es algo que me gusta mucho los cimientos que también puede probar ellos me encanta hacer un monomano macarrones para hacer un pastel una coca la verdad es que no me puedo quejar y esto como no a una mujer como le va a gustar esas dos cositas de aquí nada esa es la cajita de este mes para mi es perfecta vale así cuando yo era la primera caja yo he pagado unos 15 euros pero viendo todo lo que hay está bien la verdad y con el código que os dejaré abajo la caja saldrá por mucho mucho menos precio creo que si no me equivoco son unos 6 con algo de acuerdo pues nada si no estáis suscritas suscribíos al canal como siempre os digo aquí ponemos cajitas de disfrutabot de smilebots muestras gratis a veces alguna manera con los niños así que para que no os perdáis nada suscribíos muchas gracias de antemano y nos vemos en el siguiente vídeo un beso un beso un beso un beso un beso un beso